Con alegría y aclamada al paladín, los villanos ya bien saben que les ha llegado el fin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo importa que el pueblo puede matar palomas a su antojo, siempre que no sean mensajeras? Se ofrece un ducado por cada cien como recompensa a los más trabajadores. Tras la muerte del embajador portugués, el consejero recuerda a todos los ciudadanos que no se deben comer peces de los canales de la ciudad. Recordad que es vuestro deber avisar de este hecho a todos los visitantes de la Serenísima República. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Quizá les perdone! ¡Así nos entretenerán durante el viaje! ¡Que la falta nos va! ¡Te lo pago! ¡Que la virgen media te proteja amigo! ¡Dales una lección a esta! ¡A por ellos! ¡Que la virgen de la mina! ¡A por ellos! ¡Quizá la virgen de la vida! ¡A por ellos! ¡A por tu lado! ¡Te lo pago! ¡A por ellos! ¡Sólo buscamos! ¡A por ellos! Ah... 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 Un buen espécimen, ¿verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? ¡Siu-siu, amigo Guglioni! ¡Musodamon! ¡Purca putana! ¡Vamos, Ezio! ¡Tenemos que detener a ese gran zone más tarde! ¡Es que no sé por qué estás aquí, Ezio! ¡Llega tarde! ¡Ya no puedes haber nada para impedir que lo consigamos! ¡Aunque cuando Dante acabe contigo, ya estará igual! ¡Bu! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está bien! En el polvo como él, tú y ese como los quiero, después veremos a por lo demás, tu tío, tu madre, tu bendísima hermana, Gilles. Salen perdones, si nos entretenerán tras el viaje que falta a tu madre, el padre es muy amable. Salen perdones, si nos entretene. Salen perdones, si nos entretene. ¡No, no, no, no! ¡Basta ya! ¡Se hace tarde! ¡Vuelve conmigo! ¡Tenemos que irnos! ¡Exio, ve tras él! ¡Ese bruto te llevará derecho hasta su amo! ¡Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan! ¡Rápido! ¡Van a irse sin nosotros! ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre! 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 Quiero que le cojáis bien. ¡No se lo caliente! ¡De aquí las rodillas, a verro! ¡Pedazo de mierda! ¡No te había visto! ¡No es asunto mío! ¡No se lo calientan! ¡Atrás! ¡No lo creen que se mueve! ¡Fuera! ¡Aprende! ¡Estúpido! ¡No se lo calientan! ¡Aprende! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Dog. Una maniobra de distracción. Queríamos navegar. ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino es Chipre. Quieren... Quieren... No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requiescat impache. ¡Bien hecho, Anzio! Has derrotado a Silvio. Y el distrito militar es nuestro. Tal vez, Venecia... Vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. Deberíamos celebrar esta victoria. Me alegro por ti y por tus hombres. Pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Dog. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor. En fin. Mira esto. Te traigo un regalo de cumpleaños. Es la lista de embarque del Arsenal. Del día en que zarpó aquel barco. ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana. Ezio. Leonardo. ¿Cuándo has vuelto? Ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Enseguida. Bueno. ¿Qué os divirtáis, chicos? Espero que sea importante. Lo es, te lo aseguro. Ven conmigo y no te separes. Las dos últimas páginas del Códice. He estado estudiándolas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté, vi que las marcas del dorso formaban una frase. Mira. El profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante. ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir. Dos fragmentos de Lede. ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonardo. Y sé que puedo confiar en ti, más que en nadie. Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el Códice oculta una profecía. Que lleva una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso. Es increíble. Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigos, puede que conozcan la existencia de la vida. Mal asunto. Un momento. ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento de Lede y traerlo de vuelta a Venecia. Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante, el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del Códice, yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Las muertes de Mocénigo, de los Medici, de mi padre y mis hermanos. Todo era parte de un plan. Para encontrar la cripta. El español. El barco de Chipre llega mañana. Estaré allí para recibirlo. Buena suerte, Ezio. Buena suerte, Ezio. El miedo se expande por la ciudad como una plaga de terror y muerte. ¡Venid, amigos! ¡Esperad! ¡Aquí tengo las mejores ropas, amigos! ¡Gracias! ¡Aquí tengo las mejores ropas! ¡Gracias! 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 ¡Fuera de mí! ¡Déjame ir! ¡Gracias! 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 ¿A dónde se lo llevan? 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 ¿Qué? ¿A dónde se lo llevan? 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 ¿Es la muerte del embajador portugués? ¿Buscas calidad y buenos precios? ¿Qué tienes que ver aquí? ¿Qué me lo dice? ¿Quién quiere esto ya? ¿Quién quiere esto ya? ¡El gremio tiene ya la lista completa de requisitos! ¡Los precios son tan bajos que no creeréis vuestros ojos! ¡Escribe esto para ti y tengo más! ¡Los precios son tan bajos que no creeréis! ¡Venid a Michi! El maestro espera y no tolera los errores Embalad esto bien y hacedlo ya ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas Si puedo infiltrarme en ese grupo y sustituir al correo Podré llegar hasta ese filio, diputada ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! Tengo remedios tradicionales Traídos de la misma Arabia ¡Ah! ¡Que mejorarán vuestra salud! ¡Ay! No! ¡No hay que ser tan agresivo, amigo! ¡Lárgate, patán! ¡Por aquí, amigo! Disfruten. Disfruten. Sí, señor. Esto es muy importante. No salgas de la formación y haz las cosas bien. ¿Y a ti qué te pasa? ¡Esto es tromba! ¿Eres un comediante? ¿Quieres entretenernos? ¿Te gustaría saber qué es lo que más mantiene tus actividades dentro de la ley? ¿Vale? Muy bueno, hermano. Te estás retagando. ¡Deprisa! Te juro que no quería mantillar la onda. Te estás retagando. ¡Deprisa! ¿A dónde vas? Vuelve a la formación. Vuelve a la forma. ¡Vuelvelo! ¡Vuelve a la forma! ¡Vuelve a la forma! A todos los ciudadanos de la civilizada sociedad veneciana Dentro de una semana se va a celebrar un baile de máscaras ante el palazzo D'Angolo El anfitrión será el propio señor D'Angolo ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No señor, todo va perfectamente Hemos obedecido sus órdenes al pie de la letra La misión a Chipre fue más difícil de lo esperado Porque surgieron complicaciones Pero hemos vuelto con el artefacto Y durante su transporte hemos seguido todas las instrucciones Estamos esperando una generosa recompensa En la que sin duda usted ya habrá pensado ¿A qué estás esperando mensajero? Sí Qué vaso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ha pasado mucho tiempo No, no, dejádmelo a mí Rodrigo ¿Y bien? ¿Dónde está él? ¿Quién? Vuestro profeta Deja de fingir que no sabes nada, Rodrigo ¿Cuántas personas han muerto Por lo que hay en esta caja? Y mira Aquí no hay nadie Afirmas que no eres creyente Y sin embargo estás aquí Es que no lo ves El profeta ya está aquí Yo soy el profeta Ahora, dame el fruto Ven tú a quitarme Ya sabes, ahora lo ves ¡Ven! 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 Esto es todo. ¿Dónde está el resto de tu gente? ¿Qué gente? Ya veo que no tienes ni idea. ¡Guardias! ¡Ap! ¡Muévete! ¡Muy Nevada! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Tío! Tranquilo, sobrino. No estás solo. ¡Zorro! ¿Qué estás haciendo aquí? Eso te íbamos a preguntar nosotros. ¿Otro? Haz las preguntas después, Ezio. Ahora no dejes que Borja se lleves acá. ¡Amante! ¡Ahora todos vosotros moriréis! ¡Ahora todos vosotros moriréis! Acaba con él, eh. Estamos detrás de ti. ¡Venid a mi colores! ¡Todos juntos! ¡Y bien! ¡Está deseado! ¡Está grave! ¡Me das pena! ¡No puedes oponerte al destino! ¡Lo que se esconde en la cripta será mío! ¡Mirad, amigo! ¡Ezio se ha convertido en un auténtico guerrero! ¡Eh! 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 ¡Salvame! ¡Esta batalla no tienes perdida, muchachos! ¡Vas a morir a mis manos! ¡Vas a morir a lo igual que tu padre! ¡Ah! ¡Esta guerra ya se estaba librando mucho antes de que nosotros participáramos en ella! ¡Ah! 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 ¡Eto es magnífico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! 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 Tus hermanos no tenían por qué morir. Si los maté fue para dejar claro que no hay vida con quien se oponen a los templarios. No te atraso. Esto es por mi padre Paola Se ha ido, pero tenemos lo que buscaba No, tengo que ir tras él ¿De verdad, Ezio? ¿Acaso no has venido por otra razón, hijo mío? Teodora, ¿qué estáis haciendo todos aquí? Creo que lo mismo que tú, Ezio Esperábamos ver al profeta Yo he venido a matar al español Vuestro profeta me trae sin cuidado No ha aparecido ¿No? ¿Estás seguro, Ezio? ¿Qué? Se vaticinó la llegada de un profeta Y aquí estás tú Sin que nosotros lo supiéramos Puede que tú seas la persona a la que buscamos ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo Soy un asesino Adiestrado a la antigua usanza Para salvaguardar la evolución de la humanidad Igual que tú Y que todos nosotros ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es, sobrino Durante años hemos guiado tus pasos Enseñándote todo lo que necesitabas Para unirte a nosotros Ha llegado el momento Tenemos lo que buscábamos Pero queda mucho por hacer Vuelve aquí al anochecer La Seiawakium Mutlambale Kulum Munkin Son palabras escritas por nuestros antepasados El núcleo de nuestro credo Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es verdad Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley O la moral Recuerda Todo está permitido Actuamos entre las sombras para servir a la luz Somos asesinos Nada es verdad Todo está permitido Es la hora, Ezio En esta era moderna No somos tan literales como nuestros ancestros Pero nuestro credo no ha cambiado ¿Listo para unirte a nosotros? Lo estoy Esto solo te dolerá un rato, hermano Como tantas otras cosas Bienvenuto, Ezio Ya eres uno de nosotros Ven, tenemos mucho que hacer Adiós Aquí Dejar Pec Cuidado No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No, tengo que volver, ahora mismo. Oh, cienos. ¿John? Claro. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492. Así que el mayor enemigo de Etzio ahora es el hombre más poderoso de Italia. Siempre quise visitar el Vaticano. Pues estás de suerte, Desmond, querido, porque ahí es justo donde vas a ir. Fascinante. Absolutamente fascinante. Ese sol, Leonardo, ¿para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol. ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no deberían existir. Aún así, es evidente que este artefacto es muy antiguo. El códice se refiere a él como fragmento del Eden. Y el español lo llamó el fruto. ¿La manzana de Eva? ¿La del conocimiento prohibido? ¿Me estás sugiriendo que esta cosa...? Si cayera en las manos equivocadas, podría enloquecer a las mentes más débiles. Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo. Etzio, debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado. Bueno, llévalo a Forley. Está defendida por cañones y murallas y la controla nuestra aliada. ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza. Algo me dice que voy a disfrutar de esta misión. Muchas gracias por todo, viejo amigo. Leonardo, Etzio me ha dicho que sueles ir a Milán. Tengo una gran villa en Toscana. Pásate por allí a visitarme. Por favor, te Aaron. Gracias por ver el video.